¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Estamos en el Parlamento Nacional en estos momentos. Sin embargo, nos hemos trasladado más temprano al cementerio El Ángel. Hoy se conmemoran 29 años, 29 aniversario de la partida de los mártires de Uchurajay. Esta ceremonia realizada en el cementerio El Ángel asistió la vicepresidenta Marisol Espinosa. Tenemos las imágenes precisamente de esta ceremonia realizada hoy en la mañana. Reitero, en el cementerio El Ángel, que inició con un minuto de silencio. En la actividad participaron los deudos, los familiares de Willy Reto, Jorge Sedano, Eduardo de la Piniela, Amador García, Pedro Sánchez, Jorge Luis Mendivil, Félix Gavilán y Octavio Infante. Los periodistas de un día, pues, que fueron asesinados hace 29 años, un 26 de enero, como hoy en Uchurajay. La vicepresidenta Marisol Espinosa, en breves palabras, dijo que hoy es un día de reflexión y de compromiso de la libertad de expresión y de la búsqueda de la verdad. En esa línea, ella rechazó la inscripción de este movimiento que intenta inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones, Movadef, que está vinculado a movimientos terroristas cristianos.